Música Estoy contento dice la gente que se me nota de lejos Los equivocan porque es verdad que si me siento contento Si ustedes todos supieran lo que yo siento por dentro Cantar a gusto conmigo hasta por la mañanita Porque una mujer bonita a cualquier hombre emociona Así como estoy ahora, portilita morenita Ay, así como estoy ahora, portilita morenita Ay, díganme ustedes, como hombres solos Ay, díganme ustedes, como hombres solos Ay, así como tampoco, así que ya poco Y a hombres solos Ay, señor Bueno, hay que le diga el guayabo a uno, compadre Aunque aquí no se sufre eso Ay, ya, papá y huy Ay, señor Ay, el coco, su lata En mi corazón Ay, pues Activa los pelusas Activa los Puro electrolín Para más Quique lo que cierran Vuelve y juega Vuelve y quique lo que cierran Y es muy bonito que el hombre siente Cuando el amor lo tu puedes Porque los hombres cuando son hombres Las se temblan las mujeres Las mujeres están bien tiempas Las mujeres están bien tiempas Cuando los hombres las quieren Y hablar de varias maneras Mejor me callo la boca Porque una cosa con otra No sé que ustedes comprenden Pero hay cosas más sorosas Que las que nos dan las mujeres Y hay cosas más sorosas Que las que nos dan las mujeres Y gire que ¿Por qué la misma alegría? Por culpa de un desecaño Se nos convierte en tristeza Pero a mí no me interesa Si llego a sufrir por ti Porque seré muy feliz Cuando se nos llegue el día Ay, diganme ustedes Dale, dale, dale El hombre solo Ay, diganme ustedes Dale, dale Este hombre solo Dale, dale Que ya sin gusto un andoco Yo no sé que ya tampoco Ya sin gusto un andoco Yo no sé que ya tampoco ¡Ajón! ¡Vamos a mí el rebaje! ¡Germadillo! ¡Oye! ¡Jos Rivera! ¡El Tampano! ¡Gracias!